Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como cambiar el tiempo de bloqueo en tu Nokia F12 Bueno para empezar tenemos que abrir acceder aplicación ajustes Después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña pantalla Aquí bajamos un poquito y abrimos más arriba opción tiempo de espera de la pantalla Y aquí elegimos cuantos minutos queremos que no se apague nuestra pantalla Lo mínimo tenemos 15 segundos y lo máximo aquí tenemos 30 minutos Yo por ejemplo quiero poner 10 minutos y después lo hacemos arriba izquierda salimos de aquí Y de esta manera como ya hemos cambiado nuestro tiempo de bloqueo Muchísimas gracias por ver este video Dejame un comentario Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!